Aquí estamos preparando para cantar para Bespravosé, para Gaminon que cumple 70 años hoy. Que está con sus amigos y familiares. Él cumplió el jueves, el jueves 15, pero lo celebramos ese día y ahora otra vez. ¿Y te lo voy a mandar también? Sí. Este es Gaminon. 70 años cumple a Gaminon. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!